La Academia Estatal de Inglés de la Dirección General de Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha estado realizando las diferentes etapas para llegar a lo que será el tercer concurso estatal de Spelling Bee, el cual se espera participen los 12 estudiantes mejores de las diferentes unidades regionales que conforman la institución para desarrollarse en la ciudad de Culiacán el próximo jueves 28 de noviembre, informó Evelyn Guerrero Amarillas. Pues el objetivo es desarrollar habilidades lingüísticas en los estudiantes, principalmente de letreo y de ortografía en el idioma inglés. La coordinadora de esta Academia Estatal de la DGP mencionó que una vez concluida la etapa local, donde en todas las preparatorias se fue seleccionando a los mejores representantes, es que se estará iniciando la etapa regional, la cual se estará desarrollando del 4 al 8 de noviembre y así sacará a los finalistas para la etapa final. La tercera edición, cada año hemos tenido mayor participación, difundido con mayor importancia el concurso y hemos tenido mayor participación. La Académica Universitaria indicó que los jueces de estos concursos son maestros del Centro de Idiomas de la Universidad y también se tienen invitados especiales de otras instituciones para hacer aún más interesante la evaluación, por lo que dijo la etapa estatal será un gran encuentro de talentos y se desarrollará en el propio auditorio de la DGP. Universidad Autónoma de Sinaloa